¿Qué es la economía en México? Yo creo que hay un público y hay maneras, yo estoy seguro que se puede también pedir la iniciativa privada, es algo que se hace muchísimo en Estados Unidos, la iniciativa privada, para que lógicamente en muchas ocasiones el gobierno federal tiene que atender muchísimas cosas que son aparentemente más importantes que la cultura, aunque no lo creo. La cultura es una parte importantísima, pero si con la ayuda gubernamental que haya para un teatro se puede apelar a la iniciativa privada, yo creo que es una combinación excelente para poder realizar algo.